Visita FIFAUTCOINSTORE.COM y conseguí tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play En esta oportunidad les explicaré una técnica muy útil y como nunca antes Más determinante que en versiones anteriores de FIFA Un movimiento que nos va a permitir tirar la pelota hacia adelante Permitiéndonos ganar ritmo, velocidad Para quitarnos a un rival de encima y evitar que nos alcance Recuerden que si tienen alguna duda o consulta pueden seguirme en Twitter En la descripción del video está el link Esto me va a permitir responderles de forma mucho más rápida a instantánea Vamos con la explicación Lo único que debemos hacer, como muestra el control de la imagen Es tirar el analógico en dos oportunidades hacia la dirección donde queremos tirar la pelota Si o si tenemos que estar corriendo Este movimiento, como ven en la imagen, nos va a facilitar ganar velocidad y evitar que el rival nos alcance Ahora los dejo con algunos goles que convertí tanto online como offline Con amigos utilizando este movimiento Recuerden darle like al video y suscribirse al canal si te gustó o ayudó el video Sus likes son muy importantes para seguir creciendo Gracias por su visita Y recuerden suscribirse al canal En la descripción del video está el link donde recomiendo comprar juegos digitales para Playstation 4 Con confianza absoluta Amigos me despido Muchas gracias Y hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video.